¡Cocaco! Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Emiliano Insúa. Vesli Snyder. Viene y le pega el zapatazo. El disparo que se abre sin peligro. Falta y tan temprano en el partido. Rechaza el Arquín y sigue. Penal, no hay duda alguna. ¡Gracias! 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 Lo hizo desde el punto penal. ¡Gracias! 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 Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil, pero este no hace todo fácil. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Emanuel Gigliotti Ahí le llega, recibe la marca Boydia, la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota ¿Cuál disparo al arco? Viene el portero y sigue en juego La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Pelota que se va lejos y a la tribuna Emiliano Insúa Pablo Pietti Buen disparo Y con ese gol estarían empatando Bueno, ya vendrá más oportunidad Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Emanuel Gigliotti Se abre el paso y le pega un bombazo Se ha quedado con la pelota Esa carga le da la pelota Delph Ese balón que vuelve a pasar por el arquero Emanuel Gigliotti Se abre el espacio y puede ser una oportunidad Esta pelota es para el Kiro Gettner 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 Limpio, limpito para robar el balón Una muy buena atajada Barovero Besley Snyder Emanuel Gigliotti Se va con el zapatazo Quieren ese gol que les dé el empate Momento para que el árbitro tome una decisión Se va de la cárcel Madera Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo No les pasó que igual que a mí Viendo la repetición del penal Creen que estuvo más cerca de ser falta mía al defensor Que falta del defensor al jugador mío Y convierte el penal Como era de esperar esta pelota termina en el fondo Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte Es muy difícil que el arquero lo pare Ha tapado muy bien esa pelota Stuart Downey Le saca la pelota que sigue libre El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Que bien aplica la ley de la ventaja Emanuel Gigliotti Pablo Pieti Muy buena tajada se ajugó el arquero No le quedaba otra chance que salir y anticiparse Está y le pega Pelota que va al palo y afuera El asistente que levanta la bandera afuera de juego Mirá lo del asistente Levanta la bandera afuera de juego Solamente la mano la tenía delante del contrario Se abre espacio y le pega un bomboso Emiliano Insúa Gettner Pablo Pieti Cada uno peleando por la pelota Buen disparo Ha rechazado el arquero Pitoso final Dos a cero es el triunfo Así arranca el torneo Con los tres puntos en la bolsa Ya mejor manera De comenzar el camino imposible ¡Suscríbete al canal!